¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Alinqueados. Estamos con toda la información de último momento en este país y en esta provincia. ¿Cómo le va, Pepe? Muy buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy bien. Estoy preocupado. ¿Estás preocupado? Sí. ¿Por qué estás preocupado? Algo me parece que no existe. A ver. Lo que busco, sí. ¿La vacuna del coronavirus? No. Pero tampoco existe. No, no, no existe. Bien. También vamos a hablar de la vacuna. Ok. Estoy buscando algo, un aparato, que uno se lo pueda poner en la cabeza, le corte el pelo, ¿Me entiendes? Y yo digo, ah, bueno, resolvimos el problema. Pero que la máquina, ¿ves? Que uno se lo ponga y la máquina. Porque míre, mire, mire cómo estoy. Un desastre. Son muchos los conductores de televisión a nivel nacional que están en la misma camisa. Es un desastre. Podrían inventarlo. Que uno diga, ah, me compro esto, me lo pongo, me corto el cabello y me siento cómodo. Me cuesta peinarme. Y sí, tengo muchas ondas, ¿vió? Vas a tener que comprar otro peine. Sí, la verdad es que sí. Le digo que es una preocupación de muchos. Durante el fin de semana yo he visto muchas conversaciones, escuché muchas conversaciones, publicaciones en las redes sociales, porque de reuniones no, pero sí de publicación en las redes sociales, donde ya la gente empieza a inventar sus propios looks. Exacto. Sí, el mío es desparramado. Se llama desparramado. No, mientras estoy en mi casa estoy desparramado. Sí, ¿qué hace? Y no sé, se levanta. Bueno, me afeito para venir acá. Si no, no me afeitaría. Si no, tampoco. Tampoco me afeitaría. Y también hay muchos que tengamos en cuenta que con estas innovaciones o estos nuevos emprendimientos que había en el último tiempo, como por ejemplo las barberías que uno vio que proliferaron en la provincia de San Juan, muchos las están extrañando. Muchos se acostumbraron a ir, a tomar su café, a quedarse. Eran más horas de peluquería del varón que de la mujer, en algunos casos. Y terminaban hoy día extrañándolas. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, yo tengo la maquinita, pero no me animo. Pero no es lo mismo. No, no me animo, no. No es lo mismo. No. Para eso, zapatero es un zapato, ¿no? Poner el cepillo número dos, el número tres, qué sé yo. Ah, pero no me animo. Exacto. Para eso cada uno está en su profesión. Vamos a tomar, voy a tomar un tapabocas en tapacabezas. Bueno, uno de los reclamos puntuales y ya más allá del chiste que puede generar, uno de los reclamos puntuales es del sector de la peluquería, ¿no? Todo lo que mueve el sector de la peluquería estaba haciendo también, solicitando que se les habilite alguna forma de trabajar, obviamente con todas las medidas de seguridad que tienen que existen. Existen medidas de seguridad. Y no sé, pero es que mire, hay muchos trabajos. Es muy de cercanía. Hay muchos trabajos que son de cercanía. Uno piensa en, bueno, el odontólogo trabaja con la saliva de manera directa. Pero no trabajan. Pero no están trabajando. No, solamente emergencia. Por eso, pero no están trabajando. Claro, aparte justamente es en la boca. Entonces, a ver, el tema del odontólogo es muy particular. Claro, pueden realizar trabajos de urgencia, urgencia. Tiene que ser una urgencia alguien que se está muriendo del dolor de muela. Tiene que ser. Porque trabaja dentro de la boca. Exacto. Es difícil. Es difícil. De ahí tiene también, bueno, el resto de las actividades que hoy siguen todavía dentro de lo que es esta cuarentena sin poder trabajar, son muchas, ¿no? Y muchas, bueno, muchos son emprendedores, muchas son personas que están, que empezaron o iniciaron un negocio hace poco y la verdad que los ha visto muy afectados. Así que se ven mucho. Últimamente los reclamos son cada vez mayores. Así es. Otro tema que está pasando y nos están llamando, nos están llamando, yo no dejo de recibir llamada, la gente mayor de 60 años, que es la que debe quedarse en la casa. ¿Cuál es el problema con los hombres de 60 años? Están en una casa, ya llevan veintipico de días. ¿Y qué hacen? No saben qué hacer. Y entonces aparece la ansiedad, la angustia y demás. ¿Qué angustia tienen? ¿Cuándo van a venir a vacunarme? Por la gripe. ¿Cuándo van a venir? Y no existe un calendario. Lo avisan los municipios, básicamente. A ver, no avisan nada. A la hora de la verdad, no avisan ni salud pública, ni el gobierno de la provincia, ni avisan los municipios. Decir, bueno, mire, tal día vamos a ir por tal barrio a vacunarlo. Desde la lógica de los vacunadores, dice, si son mayores de 65, tienen la obligación de estar adentro de la casa. Sí. Bien. Desde la lógica del jubilado, que está peleándose con las cuatro paredes, y probablemente la señora, y probablemente los programas de televisión no saben qué hacer, le agarra la angustia y la ansiedad y dice, ¿y cuándo me va a tocar a mí? A ver, se trata de eso. Eso, ¿cuándo me va a tocar a mí? No es que el hombre quiera la fecha porque no va a estar, o quiere la fecha para estar. No, quiere sacarse de encima un problema que lo angustia. Decir, bueno, tal fecha me toca a mí vacunarme, o tal fecha van a venir por acá, por el barrio, a vacunarme. Y ahí viene otro tema que es para los vacunadores. Si se arman una campaña, porque están, a ver, yo le digo a la gente de comunicaciones del gobierno que están comunicando mal. Están comunicando mal. ¿Qué le digo a la gente de gobierno? Si tienen definidos los barrios que van a vacunar, manden un mensaje a todos los hogares, a través de los medios de comunicaciones, a través de... Manden un mensaje y que la gente ponga un cartelito, aquí vacunadores, o aquí hay mayores para vacunarse, o aquí hay personas de riesgo que necesitan la vacuna. Un cartelito en la puerta, cosa que no pierdan el tiempo. Entonces, uno escribe en un papel, lo pone en la puerta y el vacunador pasa y dice, acá tengo que golpear y acá en esta casa no debo golpear. De esa manera se aceleran los tiempos. Pero además comuniquen, ¿por qué? Porque hay ansiedad en los adultos mayores, que ya no sé cómo se llaman, porque apareció otra categoría más de adultos. Bueno, lo que están pidiendo desde el gobierno, básicamente, que aquellas personas que no hayan sido vacunadas y que correspondan dentro de este programa, que primeramente, el programa se ha dividido en diferentes formas de vacunación. Los primeros que están vacunando son los mayores de 65 años, tienen que ver con las personas que hoy están prácticamente en confinamiento desde ya hace un mes, aproximadamente. Exactamente. El teléfono para llamar es el 427-7950. Bien, eso lo estamos diciendo nosotros. Está publicado, está conocido. Es el vacunatorio provincial, pero espere, lo que pasa es que no puede ir usted al vacunatorio provincial. Ya lo sé, pero dice, va un teléfono para llamar, pues pongan un teléfono y que todo el mundo lo conozca y que llame, y que además atiendan. Bien, bueno, lo repito. El teléfono al vacunatorio provincial es 427-7950. Hay que tener en cuenta que puntualmente se trata de las personas mayores de 60 años que hoy están en cuarentena obligatoria y no pueden salir de sus hogares. ¿Qué va a pasar? Usted va a llamar, va a dar el lugar donde está viviendo, porque cada municipio ya ha recibido, cada área o zona de salud, como se la denomina, ha recibido las vacunas determinadas para cada sector. Los centros vacunatorios están saliendo, los sanitaristas, están saliendo justamente a realizar esta vacunación. ¿Qué ha pasado? Y cosas que nos han llegado al canal, que nos están consultando mucho, ha pasado que en el horario en el que esta persona ha llegado, o la persona mayor estaba durmiendo y no ha escuchado cuando han golpeado la puerta, o simplemente no lo ha escuchado porque tienen problemas de audición, o en el momento, o no pasó por ahí porque según el cronograma que tiene el sanitarista no corresponde a una persona de adulto mayor. Entonces, vuelvo a repetir el teléfono para que se llame. A ver, que no se vaya a cometer el error de que estén trabajando con el padrón de la ANSES. El adulto mayor de 65 no necesariamente está jubilado. No necesariamente está jubilado. Así que, y no va a figurar en el padrón. Y no hay cambios de domicilio. Y no hay cambios de domicilio. Entonces, ojo con la información que le está dando el ANSES, porque la información que le está dando el ANSES no está actualizada. Hay jubilados, hay personas mayores que no están jubiladas. Hay personas mayores que ya no viven en ese domicilio. Hay personas, entonces... O por una cuestión de cuidados durante la cuarentena que se decidió que un hijo lo llevara a otro lado. Que se va a vivir, claro. O se va a vivir, entonces no están... Hay que contemplar todas esas situaciones. Una forma de decir, hoy le toca al barrio tal, tal, de la zona 1, de la zona 2, le va a tocar a los barrios tal y tal. Hoy no. La mañana, o pasado mañana, le va a tocar a los barrios tal y tal. Les pedimos, por favor, a los propietarios que coloquen un cartel en la puerta que diga... Hay un adulto mayor. Aquí hay que vacunar. O aquí hay un adulto mayor. Cosa que no pierdan tiempo. Y que vayan a lugares donde están marcadas las casas. No como hace Morales. No como hace Morales de Jujuy. Ya vamos a hablar de eso. No, pero que las casas, pero que las personas ayuden a los sanitaristas a hacer el trabajo mucho más rápido. Porque vamos a suponer, entran un consorcio con 150 departamentos y es un problema timbrear los 150 departamentos. Mire, desde el municipio de Rawson lo están escuchando. Ah, sí. Sí, información de la vacunación antiripal para que nosotros lo podamos comunicar en la jornada de hoy. Mayores de 65 años hoy, en horario de tarde, van a visitar Villa Las Margaritas, desde calle San Martín hasta República del Líbano. Y solicitan que aquellas personas que no hayan sido vacunadas se comuniquen al vacunatorio central para poder informar y luego ellos visitan nuevamente estas casas. Perfecto. Bueno, que organicen la campaña. Rawson no escuchó. ¿El gobierno de la provincia no habrá escuchado? Bueno, Rawson no escuchó. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Y por qué es importante? Porque alivia la angustia de la espera de una persona de más de 65 años que tiene sus problemas y que tiene su carácter y que le genera angustia el tener que estar esperando. ¿Hoy vendrán a vacunarme? No, no han venido hoy. Van a venir mañana. Ah, no, no han venido mañana. Llevan una semana esperando. Y no saben cuándo les va a tocar. Pues démosle la información. Se trata de dar la información. Hay que comunicar. Es decir, gobiernos municipales, gobiernos provinciales, tienen que comunicar mejor. Estas cosas están pasando y no cuesta nada que los medios de comunicación nos entremos y nosotros comunicamos, lo digamos al aire. Pongamos un cartel. Mire, yo le ofrezco al gobierno. Ponemos un cartel acá en la televisión y decimos el día de mañana, no el día de hoy, tiene que ser así. El día de mañana, la villatal, la villatal, la villatal, la villatal. Y si voy a comprar el pan, y si esto, y si aquello, y si no me puedo mover y mi hijo tiene que salir. A ver, en serio, no cuesta nada. No, no cuesta nada. Es cuestión de organizarse y resolverlo. Porque la verdad, tampoco tenemos conciencia cierta de cuánta gente se ha vacunado. Tampoco hay una información de que ya se han vacunado tantos adultos mayores. Sí, lo comunicaron hace dos días atrás. La verdad que no tengo en este momento el número, pero sí, lo están comunicando. Lo comunican. Igual son muchas las que... A ver, ¿cómo lo comunican? A través de las conferencias de prensa del gobierno. A través de las conferencias de prensa del gobierno. Nosotros. Nosotros, los periodistas. ¿Quién va a ver? Bueno, creo que pasa que el gobierno armó una página de... La página de Cisán Juan. La página de Cisán Juan, y el gobierno piensa que con eso puede competir con los medios de comunicación. Y piensa que ahí la gente va a entrar y va a mirar y se va a enterar. Ahí es lo que entramos, somos los periodistas y somos los que miramos. Pero también nos deben decir, miren, muchachos, publiquen el calendario de visitas de vacunación. Tienen que... A ver, tienen que hacerlo. Y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos con mucho gusto. Los municipios lo tienen que hacer. Fantástico, municipios de Johnson. Mándeme todos los días qué es lo que va a hacer al día siguiente, no lo que va a hacer en el día. La capital. Y mándeme la información. Nosotros la vamos a comunicar qué es lo que va a hacer al día siguiente. Y a la salud pública informe cuánto están vacunándose por día. Así como estamos hablando de la cantidad de muestras, del qué sé yo. Es más importante o tan importante hoy decir, los adultos se están vacunando y llevamos tanta cantidad en tantas zonas. ¿No sería también importante un informe de salud pública? Digo, y le estamos mostrando a la gente que salud pública está preparada para resolver esta situación y que además está organizada para comunicarla. Está trabajando en diferentes puntos salud pública. Tiene diferentes preocupaciones, por así decirlo. Está bien, pero tiene una oficina de prensa. Sí, tiene una oficina de prensa. Y la tiene salud pública y la tiene la Secretaría General de Gobierno que tiene un montón de gente ahí trabajando. Así que pueden resolver el problema. De comunicación, así comunican bien. Mejoramos la comunicación. Claro, mejoramos la comunicación. ¿Está? Ahí está, sí. ¿Ese sería el término? Ese es el término. Mejoramos. De acuerdo. Para decir, no nos peleamos con nadie. Pero, a ver, es una cosa que venimos preguntando. Es una cosa que venimos diciendo. Bien, hay que hacerlo. Antes de ir a su consulto, ¿usted sabe cuántas ambulancias tenemos preparadas para hacer evacuación de los hogares de la gente que tiene coronavirus? No. ¿No la sabe? No. Pero usted es periodista. Pero no. Y está en un medio de comunicación. Pero no lo he consultado. A eso puntualmente no lo he consultado. ¿No lo ha consultado? Bien. ¿Hay alguien que lo sepa? Y me imagino que los datos estarán. Deben estar los datos, ¿no? Y deben estar. Deben estar los datos. Este, bien. La verdad es que yo no lo sé. Es decir, yo no lo sé. Y le digo porque me tocó muy cercano, me picó cerca el tema. Dos viejitos solo en una casa, setenta y pico y ochenta y pico de años, la persona se había descompuesto. El tema era que son afiliados de UDAP, entonces llaman a UDAP. UDAP es un desastre, no tiene servicios UDAP y entonces lo derivan a diferentes lugares y qué sé yo. Y termina llegando la ambulancia que creo yo que pertenece a la gente que ganó la licitación. Ahí termina llegando la ambulancia. El ciento siete. ¿Cómo? El ciento siete. El ciento siete. La ambulancia que ganó la licitación para hacer todos los servicios y demás. El punto es que esa gente, esos viejitos, que tienen un teléfono que no pueden manejar, tienen un teléfono fijo, que casi nunca funciona porque es fijo, pero es inalámbrico, ¿me entiendes? Ah, está encarrado. Claro, claro, es inalámbrico a la red pública y a veces funciona y a veces no funciona. Tuvo muchos inconvenientes para resolver el problema. Y usted sabe que los viejitos están aislados y entonces los hijos sabían y llegaban hasta la puerta. Y por la puerta le hablaban, sí, bueno, ¿y cómo está? Porque no pueden entrar, porque si no rompen la cuarentena todos. Es decir, no pueden entrar. Bueno, ahí hay un problema entre la gente de UDAP y sus afiliados que, no sé, de alguna forma tienen que resolverlo. Son dos personas mayores, bien mayores, y una con bastante problema. Una de ellas, digamos, toda esa casa de dos personas se mueve gracias al trabajo del señor que tiene casi 80 años, un poco más de 80 años. ¿Se imagina usted? Problema para comunicarse por teléfono, problema para comunicarse con UDAP, problema para conseguir una ambulancia, problema para conseguir un médico que viniera a ver de qué se trata. Bueno, la ambulancia que llegó muy bien, muy bien atendida, la ambulancia que mandaron desde el 107, atendieron muy bien, muy amable, y determinaron que era una baja de azúcar. Sencillo, fácil, el problema. Se resolvió ahí en el momento. Pero para resolver el problema, estos dos viejitos tuvieron que llamar a los hijos para que los hijos se acercaran hasta la puerta, no pueden entrar, entonces empezaron a llamar por teléfono hasta que resolvieron el problema. UDAP tiene problemas, en casi todos los servicios lo tienen cortado, y tienen mucha gente. Sí, mucha gente. Y tienen mucha gente, y ese es otro problema que hay que prestarle atención, otro problema que hay que prestarle atención, porque el jubilado de UDAP ya tiene más de 60 años, y los jubilados de UDAP son un montón. ¿Qué le parece si vamos por el principio, dijo? Por el principio, digamos. Vamos. Bien, tiene que ver entonces con los casos de coronavirus, que es uno de los temas principales o puntuales a nivel mundial en el país. Decir que ayer nuevamente la curva, o por lo menos los casos positivos, dieron un pico en el país. El pico más alto, podemos decir, es del último 3 de marzo, que es cuando comenzó los casos positivos en Argentina. Argentina hoy tiene 2.443 pacientes positivos de COVID-19, son 166 los casos que fueron registrados en la jornada de ayer, dado positivos en todo el país. Sigue siendo el 57% de estos casos positivos varones y el 43% mujeres. La edad promedio de todas las personas infectadas ronda los 45 años. Actualmente hay 117 internados, número que no se ha movido desde la jornada de ayer, sigue siendo la misma cantidad de personas internadas. Total de altas son 596, sí aumentan las altas en el país y los fallecidos también han aumentado, son 109 a esta hora en el país. Son el 4,46% del total de personas positivas a COVID-19 en Argentina. Encontradas. Encontradas. Por eso positivas. Respecto de esto, los fallecidos, respecto de la medición que hace la Organización Mundial de la Salud, está en el 2,16% por millón de habitantes. Esta es la incidencia que tiene esta letalidad con respecto a esta enfermedad. El 2,16% por millón de habitantes en la provincia. Bien. Podemos decir que en Argentina hay 142 laboratorios trabajando de manera cotidiana y a diario en el país. Todo se informa de Malbran y el Malbran es quien termina de dar el informe final a la salud pública. Tenemos un total de 24.374 análisis realizados y descartados 18.901. Los que restan son los casos positivos, podemos decir que son 2.443 en el país. Es un 10% de la cantidad de análisis que se realizaron en Argentina. Claro, de todos los análisis que se hacen, solamente el 10% da positivo. Bien. Después tenemos, bueno, test por millón, que eso también es importante porque también ha crecido. Es un número que nos estaba dando y que en las últimas semanas comenzó justamente por cuestionamientos para saber cuántos se estaban realizando. que son la cantidad de test por millón de habitantes, ¿sí? Y en Argentina se hacen 537 test por millón de habitantes, algo que ha ido creciendo en las últimas semanas, también acompañando la cantidad de laboratorios que iban sumándose. Claro, aumenta 142 y aumentan un poco más aquello. El problema es el test. El problema es el test. El test, primero, hay una competencia, hay una piratería global con respecto a conseguir determinados insumos médicos. A ver, conseguir test, conseguir respiradores, conseguir barbijos, conseguir guantes de látex, hay una piratería entre los estados, se están pirateando estos insumos. No es fácil conseguirlo y tampoco son baratos. No. Y tampoco son baratos. Entonces, hay diferentes posiciones. El que tiene más capacidad de monitorear lo hace y el que tiene menos, bueno. De todas formas, los números que se están dando en Argentina son mejor que bueno respecto de las expectativas que se habían planteado. Ayer, durante toda la tarde, diferentes infectólogos de Argentina y especialistas que son los que saben, hablaban de que si esto no se hubiese producido a esta altura, mirando lo que pasó en Italia, mirando lo que pasó en España, mirando lo que está pasando en Estados Unidos, en Argentina deberíamos estar en los 145.000 muertos, si no se hubiese hecho lo que se hizo de hacer la cuarentena. ¿Está? Lo dicen ellos. Bien. Y decir, como dato para aportar lo que es a nivel nacional, hasta la jornada de ayer eran tres provincias que tenían cero casos. En la jornada de hoy se informó el primer caso en Chubut, fue confirmado por el Ministerio de Salud de esta provincia. Por lo tanto, bueno, comienza, se activa todo el protocolo de coronavirus nuevamente en esta ciudad. Quedan solo dos provincias, ¿sí? Sin coronavirus por el momento en Argentina. Perfecto. Bueno, sigue creciendo este número. La circulación comunitaria que se detecta es de 393, representa el 16% del total de los infectados que se registra. Sí, vamos a ver cómo es San Juan. Vamos a ver. Bien, las situaciones en San Juan son, esto es información del día de ayer y lo vamos a estar un poco actualizando. Hoy tiene dos casos positivos la provincia de San Juan, según informó hoy la jefa de epidemiología de la provincia de San Juan, Mónica Jofré. En la jornada de mañana se realizará el segundo test a la primer paciente que llegó de España, la primer paciente que dio positivo, y ella, en el caso que dé negativo, en 24 horas se le vuelve a realizar otro segundo test. Si da dos veces negativo, está en condiciones de cerrada de alta. La evolución del segundo paciente, que también es una mujer que se encuentra en una clínica privada, está siendo favorable, va evolucionando cada día mejor. Está teniendo medicación destinada desde el gobierno provincial, por así decirlo. De realidad viene la medicación desde el Ministerio de Salud de la Nación, por lo tanto, la medicación que hoy está recibiendo es específica con respecto a coronavirus, es lo que decía hoy la jefa de epidemiología. ¿Se encuentra mejor? Sí, se encuentra mejor. Y el marido, que también estaba internado, lo destacó hoy día, da negativo nuevamente el test de coronavirus. Así que siguen siendo dos los casos positivos en San Juan. Casos sospechosos, al informe de esta mañana, a las 11 de la mañana, son 11 los que tienen San Juan, los casos sospechosos, que están siendo analizados en este momento. Por eso se informa así, casos sospechosos y en análisis. Hoy hay 11 en análisis. Casos descartados a la jornada de ayer fueron 13, son 148 las personas aisladas y cumplieron un aislamiento, 1.800 creo que son ya las que han cumplido. Sí, 1.800 son las que ya cumplieron el aislamiento. Sí, le faltó ahí un cero, seguro. Decir que San Juan, en la jornada de ayer, hubo una reunión muy importante en salud a través del COFESA, que es el Consejo Federal de Salud a nivel nacional, donde participaron de manera online los diferentes ministerios. La provincia de San Juan ha detectado, al igual que otras provincias, que los casos de coronavirus, si bien son menos incidentes a nivel nacional, pueden superar la barrera de los 20 días, esto que hablábamos días atrás. El primer caso en San Juan ya lleva prácticamente 20 días, lleva 30, según lo específico Mónica Joffre. En el caso de que mañana den de positivo, superaría esta barrera a nivel nacional de los que está pasando con otros casos. A ver, de lo que pasa a nivel mundial. A nivel mundial. Porque el protocolo dice 14 días, y la pregunta que nos hacemos, pero ¿cómo 14 días? Y ya llevamos 30 días con un caso que tiene... Con un solo caso. Con un solo caso que tiene el virus. Exacto. Entonces hoy, el Ministerio de Salud de la provincia de San Juan está analizando ampliar los tiempos. El Ministerio de Salud a nivel nacional lo ha aprobado a través del COFESA, así que cada provincia va a analizar los tiempos. ¿Esto qué significa? Persona que llegue del exterior, persona que llegue de otra provincia, que están autorizadas para ingresar a la provincia, porque viven acá, van a cumplir un reglamento mayor a los 14 días, que es lo que está estipulado. Antes se los hospedaban en hoteles, durante 14 días, bueno, este aislamiento puede ser mayor. Claro, pero ahí hay un punto. No se le hace hisopado. Bueno. A no ser que muestre síntomas. Ahí vamos. Entonces, se va a ampliar el aislamiento y además se está ampliando el espectro de quiénes se les hace hisopado en San Juan puntualmente. No solamente serían aquellos que tengan problemas respiratorios, o dentro de lo que informa el COVID, que por ejemplo es que lleguen desde lugares donde haya incidencia de virus o circulación de virus, personas que tengan fiebre, dificultad para respirar, que presenten algún síntoma referido a daños al sistema respiratorio, sino que también se va a incorporar a aquellas personas que tienen síntomas gástricos. Claro. Se incorporarían dentro de las personas. Claro, pero ¿sabe cuál es el problema? Hoy día no tenemos el informe de testeo por día, pero ayer eran siete. Ayer eran siete. ¿Es mucho o es poco? Tienen, capaz que por ahí no tienen para hacer todos los testeos que necesitan hacer, pero ayer eran siete. Por día, buenas noches. Y hoy no están informados. Es decir, ¿cuántos se hicieron ayer de la información de anteayer? Decían siete. Y hoy no están informados. O por lo menos no lo leí yo, a lo mejor se me escapó. Dentro del informe. Si usted lo encuentra, fantástico. Lo fijamos, si quiere. Sí, fíjese. Chequeé la información porque no voy a hacer que me equivoque. Pero sí, esta mañana decía que estaban en información. A ver, dice. Estamos hablando yo. Esa es la información de anoche, sí. Esto sería, Pepe. Estos casos sospechosos. No tiene acá informados los casos sospechosos en el día de ayer. Tiene informados los testeos que se están recibiendo. Sí. Esos casos que están en proceso de laboratorio son seis. Bien. Seis eran los que estaban en proceso de laboratorio y once son hoy los sospechosos. Que seguramente también están en proceso de laboratorio. Ah, ese numerito viene acá. Exacto. Y acá va un once. Ahí va un once. ¿Así dice el informe? No, no, pero acá dice, el informe dice casos sospechosos en proceso de laboratorio, que son los testeos que se hicieron. ¿Lo identifican como testeo? Sí. ¿De testeo? Por día, sí, por lo general. Sí, sí. La Salud Pública identifica esto como testeo del día. Y esa palabrita no apareció en el informe. Y dice resultado de test 13 negativos. Resultado de test. Bueno, esa información es nueva. 13 negativos. Bueno, sí, casos descartados. Estamos acá. Como los casos descartados, 13. Pero esta información de cuántos son los testeos por día, el día de ayer informaron. Testeo por día, 7. Que es del día anterior. El día de hoy no lo han informado. O sea, casos sospechosos, a lo mejor hay un error y los casos sospechosos tienen que ver con los test. De todas maneras, 6 test, 7 test. Y tenemos 182 aislados. Es como que mucho, ¿no? La diferencia. Sí. No se testea a todos los que están aislados. Eso es lo que no sabemos. No. Eso es lo que no sabemos. Pero bueno. Sigamos. Vamos con las curvas nacionales, ¿le parece? Veamos las curvas nacionales. Bien. Cómo está hoy el país, entonces. Bueno, volvió a picar otra vez en punta el día de ayer. Con ciento, ¿cuánto es? 66. 166 casos. Partió la media, el día de ayer partió la media. Levanta un poco y nos vamos otra vez a un promedio de 85 con los de ayer. Nos vamos a una media entre 85 y 90 casos por día. Desde él, desde esta fecha que es el 24 de marzo. A esta otra fecha que es el 14 de abril. ¿Sigue siendo bajo? Sí, sigue siendo bajo. Es muy importante porque sigue siendo bajo. Dos días 60, 66 y un día 166. Bueno, no sé con qué tiene que ver. Todavía siguen llegando aviones. Pero no obstante, esa curva viene bajando. Y ahora vamos a ver la conducción. ¿Podemos ver la siguiente curva? Esos son casos positivos. Esos son los casos positivos. 2.443. Tiene aquí un intento de pendiente. Después bajó la pendiente y ahora sigue creciendo. ¿Está bien? Eso es al 14 de abril. Al 14 de abril, al día de ayer. Al día de ayer, así es. Estos son informes realizados a las 21 horas de ayer, que es cuando se cierra el informe del día. Claro. Y avanzamos entonces. Avanzamos con la siguiente. Esta es la cantidad de muertos. Bien. Esta se actualiza prácticamente por hora. Y esta curva tiene que ver con la última actualización a las 9 y media de la mañana. Claro. Bueno, sí, acá vemos, observamos como un crecimiento un día. Fueron como 10 casos lo que pasaron. Y después seguimos con 5, 6, 7, 10 y vamos creciendo todavía en la curva. Seguimos creciendo. No obstante, no obstante, dicen los que saben que está bastante aplanada la curva respecto de comparar el mismo periodo, los mismos periodos, cuando arrancó el primer virus en tal país, respecto de cuando arrancó el primer virus en Argentina. Y tantos días han pasado, que ya creo que son 26, llevamos 26 días. Se compara con la curva de otros países y verdaderamente nos da muy bajo. Por eso es que los infectólogos hablan de que de haber seguido la política de otros países, nosotros deberíamos estar contando muertos por varios miles. Continuamos, veamos cómo están. Esta es la curva que usted dice que se van uniendo. Y ahí están, se unieron hoy. Hoy prácticamente se unieron porque, es más, se cruzó, porque esta curva da por abajo unos centésimos porcentajes respecto de esta. ¿Cuál es esta curva? El contagio directo, el tipo que vino de afuera. ¿Cuál es esta? Y el contacto estrecho. Prácticamente las dos curvas tienen el mismo porcentaje. Es más, ya esta superó un poquito a esta curva, que esta va a seguir bajando y va a subir seguramente cuando repatrien esos 10.000 argentinos que todavía tienen que repatriar. De las cuales hay más de 100 en San Juanino. Así que esta curva va a bajar hasta que se haga la repatriación de esos otros argentinos, va a volver a subir un poquito. La de abajo, la curva inferior, son los casos bajo estudio y los casos de circulación comunitaria. Los casos bajo estudio y circulación comunitaria son más o menos los mismos porcentajes. Es decir, se van transformando uno a otro y la circulación comunitaria sigue subiendo. Sigue subiendo. Es decir, es el virus circulante. Pero sube mucho. No, la verdad es que sube. Acá están los días. Y miremos la tendencia que tiene desde el día. Ahí me jodió la letra muy chiquita. Desde el día 21, 21 de... ¿Usted la ve? No la veo. No la veo. Bueno, si de producción no la pudieran pasar, sería bueno. Esta fecha. Esta fecha. No ven tampoco los chicos. Esa fecha, si la pudieran ampliar y hacer un zoom. Este es el 31 del 3. Del 31 de marzo. Sí. Actualmente, ¿qué dice hoy? Hoy es 15 ya. Hoy es 15. ¿Has visto que ustedes se les perdieron los días? Dicen el domingo, el lunes, el martes, el sábado. Son todos iguales. No, es miércoles. Hoy es miércoles. No importa, son todos iguales. Si ustedes saben que si es domingo, la verdad que está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mejor. Bueno, la parte de allá de la curva donde esta empieza a crecer es más o menos por ahí. Del 21 de marzo al 4, al 21, al 2 del 4. Bueno, sí, está bien. Mañana vamos a trabajar esta curva mejor. Un poco más. Para verla mejor. Para verla mejor, sí. Se nos dificulta esta hora. Sí, se dificulta verlo. La visión, sí. No, es que son nuestras muy chiquitas y están muy flojas de tinta. Bien, vamos a ver entonces si les parecen las curvas por provincia. Las curvas por provincia. Recordemos que se sumó hoy la provincia de Chubut también con el primer caso positivo informado en la jornada de ayer. Bien, aquí tenemos varias curvas, miren. Y acá tenemos provincia de Buenos Aires picando en punta. Ciudad Autónoma de Buenos Aires empieza como a querer curvarse, ¿ves? La punta se empieza a querer curvar ahí. Chaco venía muy bien, venía muy bien, venía aplanada y tuvo ahí unos cuantos casos. Córdoba tiene una forma irregular, pero sigue creciendo en forma sostenida. Corriente tiene casos aislados, por eso esos saltos que vienen entre una meseta, diferentes mesetas, una meseta, otra meseta y un caso aislado. Entre ríos tiende a aplanar la curva. Jujuy, lo mismo, lo mismo, digo, aparecen casos de vez en cuando, han pasado varios días antes de que aparecieran casos en Jujuy. En La Pampa sucede lo mismo, en La Rioja crece, en Mendoza crece, pero la curva tiene ahí una curvita, mantener la esperanza de que eso pueda cambiar. Misiones ha crecido por salto, no ha tenido una secuencia día por día, por eso se ve estos saltos. Neuquén también está teniendo una curva que se está aplanando. Río Negro está en punta. Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz están como amesetados por ahora. La línea recta significa que no han aparecido casos en dos o tres días. Y Santa Fe, que va redondeando la curva Santa Fe. ¿Qué nos está quedando? ¿No queda Santiago del Estero y Tierra del Fuego? No, Mendoza me interesa mucho. A ver, un poquito abajo para ver Mendoza. Bueno, Mendoza también está como apenas, levemente, suavemente, está inclinando la curva. Bien. Santiago del Estero, Tierra del Fuego, que también tiene el fuego. Aquí hay virus circulante en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego también, tiene una forma irregular, pero está en pendiente positiva. Es decir, sigue creciendo. Y Tucumán tiende a aplanarse. Tiende a aplanarse la curva ahí. Espero que eso se mantenga en los próximos días. Esa es la esperanza que tienen todos los sectores. Bueno, listo. Vamos a los temas de hoy, porque ya no nos queda mucho tiempo. No, ya no le queda mucho tiempo. Tiene muchos temas para hablar. Así es. Bueno, en Chaco, fíjese usted, en Chaco, más de la mitad de los contagiados con coronavirus son médicos, enfermeros y otros agentes del sistema de salud. Más de la mitad. ¿Qué pasó? Llegaron tarde con las medidas de prevención. O no tienen. A ver, el médico tenía los elementos necesarios para atender. Por eso, o no los tienen. O no los tiene. A ver, para que se enferme más de la mitad de los contagiados de coronavirus son médicos, enfermeros y otros agentes del sistema de salud. Es decir que, ¿para qué esta gente se contagie? A ver, no tenía ningún tipo de protección. Por eso, cuando yo le pregunto, en San Juan, ¿están las ambulancias listas para ir a hacer un traslado? ¿Qué significa? Y mire, significa eso. Otros agentes, el conductor de la movilidad, el médico que va, ¿están preparados? Me gustaría ver una foto, sacar una foto. Bueno, según lo que dice Mónica Jofre, sí. Está bien. Y también hay ambulancias acondicionadas para esto. Creo que sí. Que yo lo haya visto, que uno haya podido visitar o ver la ambulancia, no lo haya visto. Comuniquemos eso. También hay que comunicar eso. ¿Qué es lo que hay? Mire, aquí está la foto, aquí está la gente. Pero de buena onda. A ver, genera confianza, ¿me entiendes? Que uno dice, voy a llamar al 107 y va a venir alguien a verme hoy, no dentro de una semana. Sí están las imágenes del laboratorio. ¿Cómo están trabajando los laboratoristas del Hospital Rawson, que son los que hacen los informes del COVID? Está bien. Es el otro tema, porque tenemos... ¿Hay enfermeros, médicos, médicas para atender todas las camas que están preparadas en todos los estadios y en todos los lugares? ¿Hay médicos para eso? ¿Para el pico, para el momento pico? Dicen que sí, dicen que están preparados para... Primero, creo difícil que tengamos una situación extrema como, no sé, pico, ni siquiera como Buenos Aires. Una situación extrema como Italia. Lo veo muy lejos, lo veo muy difícil, pero nos estamos preparando para eso. ¿Y si se han convocado a médicos? Estamos preparando para eso. Pero, pregunto, ¿tenemos los médicos, los enfermeros, los camilleros, las ambulancias, todo lo que hace falta? Porque son muchísimas camas. Son muchísimas camas. Bueno, tenemos acá... Digo, ¿por qué? Porque aquí aparece el caso de Chaco. Están los médicos preparados con todo su equipamiento, tienen barbijo suficiente, tienen máscara, tienen guantes, tienen los impermeables, esos que usan, lo tienen, están preparados. Y a mí me gustaría saberlo. Es más, me gustaría que nos invitaran un día a hacer una nota y decir, ah, mire, vamos a filmar, vamos a mirar. Es decir, esto es como se están preparando. Y uno transmite esa tranquilidad a la gente. Es decir, nos ofrecemos para eso. Que nos inviten con mucho gusto, vamos y participamos. Bien, dice que son 105 sobre un total de 199. Además, el hospital Perrando, el más importante de la zona, donde hasta la directora tiene el COVID-19, casi no queda clínica o sanatorio privado que no tenga algún contagio entre los integrantes de su personal. Y esta es otra duda más. ¿Están las clínicas privadas preparadas para recibir a alguien que tenga coronavirus en San Juan? Siempre en San Juan. Sí. Sí. Hubo reunión hace una semana atrás y la reunión se mostró. A ver, ¿cómo se está trabajando? Se mostró la reunión. A ver, ¿cómo se está trabajando hoy en San Juan? Hoy nosotros no vamos a conferencias de prensa. No se nos cita, se hace todo por videoconferencia o a través de los equipos de prensa propios. Mandan fotos o envían el documento propio. Esa es la forma que estamos trabajando hoy para evitar el contacto, ¿no? Periodistas somos muchos. Entonces, se mostró, sí, la reunión, el comunicado también, donde hubo un encuentro. Acá en la página de la dirección también se reflejaron los testimonios de las clínicas y de sanatorios, donde informaron que a través de este comité de crisis que se ha armado en la provincia de San Juan, estaban disponiendo parte de sus camas disponibles para lo que es COVID-19 puntualmente. Está bien. Por lo tanto, las clínicas privadas se están preparando, han preparado sectores diferenciados en cada uno de los sectores para esto. De todas maneras, son anuncios. O sea, uno de los casos de estar en una clínica privada hoy en San Juan está aislada y se encuentra con todos los... Sí, está bien. Sí. Una. Estoy hablando cuando aparezca. Ah, bueno, cuando aparezcan más. Sí, estoy hablando cuando... Una. Sí, está bien. Una. Cuando aparezcan más. ¿Están preparadas las clínicas privadas? Y en total, no sé. No sabemos. Bien. No estamos chequeados, no lo hemos verificado. Está el anuncio. Está la buena voluntad, está la buena predisposición. Pero los caminos del infierno dicen que están... De todas maneras, nosotros tenemos que creer en lo que nos dicen las autoridades. Pero, por supuesto. Y la autoridad de hoy, por ejemplo, una de las clínicas más importantes... Crea usted todo lo que quiera. Claro, pero por eso digo, en las páginas de ayer el sondo salió reflejado el testimonio de justamente quien hoy dirige... Testimonio. Claro. Una nota. Sí, de acuerdo. Que se realizó a quien hoy dirige justamente el colegio médico. Sí. Que representa la mayor cantidad de cámaras... A ver, si usted va al hospital privado y dice... ¿Me pueden mostrar a ver las instalaciones? Porque usted no tiene ninguno. ¿Estarán las instalaciones? ¿Me las pueden mostrar? ¿Podemos filmar? Hay que ir y ver, dice usted. ¿Ah? Claro. A ver, yo puedo ir al hospital privado y decir, mire, vengo con la cámara, a ver que usted me facilitará para que nosotros veamos, saquemos... Su testimonio me parece fantástico. Pero el registro gráfico hecho por nosotros es mejor. Y entonces sí lo podríamos mostrar y decir, perfecto, sí, puede ser. ¿No le parece? ¿Le parece? Y que la gente diga, ah, no, mirá, sí. Es más que un testimonio. Sí, totalmente. Es un registro gráfico hecho por alguien que no tiene nada que ver con la salud pública, sino que tiene que ver con la comunicación. Bien. Bien, Gerardo Morales anunció que en Jujuy le pondrán fajas a las casas que hayan posible infectado cumpliendo la cuarentena. ¿Qué opina de esta barra...? Díganlo a ustedes, después digo yo. Bueno, es que Jujuy está haciendo cada cosa últimamente. Mira, ¿sabes lo que digo? Si este gobernador es capaz de escrachar a los enfermos de coronavirus, fíjese lo que le digo. Si este gobernador es capaz de escrachar... Eso se puede, pero bueno. Pero a ver, le está diciendo, van a poner un cartel y a los vecinos le digo, vigilen. Es decir, miren. Y además, le vamos a incautar los teléfonos y le vamos a estar haciendo llamadas para saber a dónde están. Para saber dónde están. Estoy en el baño, señor gobernador. No lo puedo atender porque estoy en el baño, señor gobernador. Mire. A ver, si este tipo es capaz de escrachar a su propio ciudadano porque tienen coronavirus, diciéndole, vamos a pintar la casa, así como aquella época donde se pintaba con sangre de cordero los marcos de la puerta para que no se llevara el primogénito, ¿se acuerda? La época de Moisés. Bueno, vamos a pintar la casa para decir todo al revés. Es decir, aquí hay enfermos de coronavirus. Eso es un escrache. Un escrache público. Y además le dicen a los vecinos, miren, ustedes son los que se tienen que encargar de vigilarlo. Ahora, el vecino, y hemos visto que sin ninguna necesidad de que desde el gobierno le digan cosas, el vecino está escrachando a los médicos. Están escrachando a los enfermeros. Están escrachando a los enfermos. Este tipo le está diciendo a la gente, bueno, mire, ahí hay alguien y queda la voluntad de ustedes si los escrachan o no los escrachan. Pero vemos lo que está pasando con los médicos de Buenos Aires, con los enfermeros. No los dejan vivir en su propia casa. En un country cerrado, en un country cerrado, no dejaban entrar a la médica porque tenía orden del country y no dejarla entrar. Pero yo vivo ahí, le decía. Bueno, ya no vive más acá. Sí, a una médica también. Hasta que deje de ser médica usted y se transforme, no sé, en otra cosa, usted no puede vivir acá. Es muy loco. Ahora, este tipo lo oficializa. Está ese hombre, ese gobernador, que en serio, este y Bolsonaro, me parece que están ahí ganando la pole position, están peleando por la pole position. Lo oficializa. Así como metió a toda esa gente en un colectivo y la mandó a Buenos Aires, y además le pasó la factura a las embajadas. Él, el gobernador, le pasó la factura a las embajadas por el traslado de la gente que él había ordenado que se la sacara de Jujuy. Obviamente, las embajadas de esos países pusieron el grito en el cielo. ¿Y por qué? Y bueno, porque este hombre, en serio, me parece que tiene la, es decir, fobia a los extranjeros, fobia a la gente, fobia al pobre, la tiene. Y ahora digo, si es capaz de hacer toda esta porquería, ¿cómo no va a ser capaz de meterle a una india negra y fiera en la cárcel? Como a Milagro Sala. Y digo, negra, india y fiera, porque ella se identifica así. Dice que por eso está en la cárcel. Yo a una mujer no le diría eso. Digo, que ella se autodefine negra, fiera y pobre. ¿Cómo este tipo no va a hacer todo lo posible y lo imposible por meter a esa mujer en la cárcel? Si es lo que es. Es lo que es. Es esa clase de escasa humanidad que tiene el hombre. Y el poco cerebro que lo domina. Escrachar a los enfermos. ¿Qué le parece? Y aquí hay otro temita. La coparticipación cae menos de lo esperado, pero preocupa la duración de la cuarentena. Porque hemos escuchado ruidos por ahí, y hay un zoom zoom por ahí, con respecto a que la provincia, la plata, y qué sé yo, a pesar de que han transferido 126 mil millones de pesos esta semana, el gobierno de la nación a todas las provincias, la provincia de San Juan también ha recibido plata, pero resulta que la coparticipación, según la Casa Rosada, es decir, cae menos de lo esperado. Lo único que preocupa es cuánto va a durar la cuarentena. ¿Y qué dice la Casa Rosada? Estamos hablando de la coparticipación. Si bien el escenario estaría lejos de ser un apocalipsis, dice la Rosada, lo cierto es que la suerte de los gobernadores está atada a la duración del aislamiento social preventivo y obligatorio. Por el momento, la ayuda, y dice eso, por el momento, la ayuda es de 120 mil millones del gobierno. Alcanzaría para atajar las dificultades, pero siempre y cuando el aislamiento no se extienda mucho más en el tiempo. Bien, pero también dice por el momento. Y también dice que la coparticipación ha caído menos de lo que se esperaba. Aún así, la Rosada observa que la coparticipación está cayendo, pero no tan estrepitosamente como habíamos planteado. ¿Y esto qué viene a cuento? A un ruido que han largado, a un globo que han largado con respecto a situaciones que se están dando, que están avisando, que no sé. Usted sabe, se llaman globos de ensayo. Y le vamos a recortar el 30% a los fulanos, la vamos a recortar al 30% a los menganos, para ver cómo reacciona. Pero esto es información de ayer de la Casa Rosada. Información de ayer de la Casa Rosada. Cuando uno dice que va a recortar en situaciones como esta, el salario de la gente, es un problema. Es un problema. Entonces, lo considero que es un ruido y considero que es un globo de ensayo. A ver qué pasa. ¿Viste cómo hacían los mancristas? Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Eso decían los mancristas. Si pasa, pasa. Bueno, la alargan y después... Veremos. Siempre hay la posibilidad. Era un globo, nadie dijo nada, todo esto quedó en la nada. Pero veremos, porque esto hay que tener en cuenta que el Estado Provincial tiene una incidencia sobre la economía provincial, sobre el globo. Muy importante. Muy importante. Y por lo que uno está leyendo de lo que dice la Rosada, mis muchachos, hay una baja, pero me parece que no es tanto. Y estamos muy lejos del apocalipsis. Esa es la palabra, la utiliza la gente de la Casa Rosada. Estamos muy lejos del apocalipsis. Veremos. Senadores de la oposición rechazaron el impuesto a la riqueza. Y es lógico. Y son los senadores que representan a los ricos del país. Son los senadores de la oposición y además a los radicales. Dice legisladores aliados de Acambio, consideran que los sectores de grandes riquezas, lejos de ser atacados, tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones. Otra vez con el mismo cuento. No, hay que fortalecer a los ricos para que hagan inversiones. Pero los ricos me despidieron 1.500 tipos y fueron fortalecidos. Recibieron, recibieron ellos ayuda. Recibieron como 300 millones de dólares. Hablamos de Techín. Y echaron a 1.500 tipos. Echaron a 1.000. ¿Y qué pasó con el gobierno? A mí me parece que el gobierno prefirió mirar para el costado porque al final lo echaron igual. Porque qué pasó. Ah, vino el gremio, se metió el gremio en el medio, arreglaron con el gremio. Y sí, echaron a los 1.500 tipos. Entonces, ¿se puede echar o no se puede echar a la gente? Y si Techín echó gente, pues todos pueden echar gente. Ahora, que me digan que hay que todavía fortalecer al tipo que ha ganado fortuna, fortuna ha ganado. Y que no, y que toda la legislación, la ley, la política y toda la historia se tengan que hacer el pavo en este momento porque a un grandote se le ocurre dejar a 1.500 personas en la calle en este momento y el gobierno recientemente elegido parece que es impotente de resolver esta situación. Es impotente de resolver esta situación. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Y de ahí para abajo cualquier cosa. Si él lo hizo, ¿por qué no lo van a hacer los demás? Y si él lo hizo, no tuvo consecuencias, ¿por qué no lo van a hacer los demás? ¿Tengo tiempo para una más? Carlos Melconian sobre el impuesto a la riqueza frente al quilombo que veo son dos mangos con 20 aunque paguen todos. ¿Sabe por qué? Porque es el 2% de la riqueza. ¿Sabe cuánta plata es? 2.800 millones de dólares. Eso es lo que se le va a sacar a los ricos y no son 500 como dije yo ayer, son 15.000. 15.000 fortunas personales. Se le va a sacar el 2%. Y dice Melconian tiene razón, son 2.800 millones de dólares. Dice, la verdad que son dos mangos con 20. Podrían pagarlo sin problema. Podrían pagar los dos, los 4 o 6%. Lo pueden pagar sin problema. Eso dice Melconian. Bien. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Y quedó un montón de temas. Y quedaron un montón de temas, la verdad que sí. Fundamentalmente me quedó lo de la Organización Mundial de la Salud y Trump. Hay un problema importante con la Organización Mundial de la Salud también para ir analizando luego con diferentes sectores. Está en el ojo la tormenta, podemos decir. Está y la verdad muy mal tomada por el mundo en general. Entero, así es. Bien, Pepe, bueno, nos vemos mañana porque todavía nos va a tener que comentar mañana un poco de este tema. Así es. Bueno, nos vemos, nos reencontramos mañana nuevamente. Ustedes no se vayan de la programación de Canal 35. Recuerde que a las 10 de la mañana comienza el Diario 35. Gracias.